A ver si los artistas que faltan por subirse a este escenario estaban preparados Y lo están, vaya si lo están, de hecho uno de ellos no ha soltado su instrumento favorito en toda la noche Chacho, mi niña, que hay niños viendo la tele, Ana Ay Jaime, por favor, que hablo de su guitarra, de ese instrumento por el que salen melodías tan románticas Es uno de nuestros artistas más queridos y más pasionales Sí señor, vuelve al escenario de la gala, Oliver Pérez Muchas gracias, gracias, bienvenido, nos ha encantado tenerte esta noche nuevamente en la gala Yo te quiero preguntar algo, porque yo sé que tú tienes unas fans que te siguen a todas partes Que ellas saben todo de ti, ¿cómo te llevas tú con ellas? Pues yo genial, la verdad que sí, desde aquí les mando un besito muy fuerte Hay algunas por aquí, queridos, también Un beso muy fuerte, sin ellos no podríamos ser lo que somos Exactamente Varios de los temas que has compuesto en este disco son tuyos Y se siente una satisfacción tremenda poder llevar tu propio trabajo a los escenarios Recibir el reconocimiento del público, ¿verdad? Sí, la verdad que sí ¿A quién está dedicada la canción? Bueno, este tema se titula La Fuerza que me rompe Y es un tema que compuse en un momento, en un estado de emoción Que todos alguna vez hemos llegado a tener Y se la compuse a mi pareja, Pamela Ah, bueno, qué bonito Un aplauso Ya vamos a disfrutar con ella Cuando dejamos con el Oliver más apasionado Somos aquí en la gala Un aplauso para Oliver Siento, siento muy dentro de mí Una fuerza que me aleja y que me acerca hasta el fin Quiero, yo quiero que me expliques si el amor que sentimos es fuerte para ti Es que sin ti mi vida no soy feliz Siento que llega la hora y se acerca al fin Mi vida, tú eres así Sin ti no puedo vivir Es que te quiero, te llevo grabada aquí en mi corazón Sin ti no puedo vivir No, no quiero verte sufrir No, no quiero verte sufrir Quiero, yo quiero que me expliques si el amor que sentimos es fuerte para ti Es que sin ti no puedo vivir Es que sin ti mi vida no soy feliz Es que sin ti mi vida no soy feliz Siento que llega la hora y se acerca al fin Mi vida, tú eres así Mi vida, tú eres así Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Es que te quiero, te llevo grabada aquí en mi corazón Sin ti no puedo vivir Es que sin ti mi vida no soy feliz Siento que llega la hora y se acerca al fin Mi vida, tú eres así Mi vida, tú eres así Mi vida, tú eres así Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Es que te quiero, te llevo grabada aquí en mi corazón Sin ti no puedo vivir Vaya que rico Vaya que rico Sin ti no puedo vivir Gracias Muchas gracias Muchas gracias